Las pelusas animadas En una casa cerca del río había dos pelusas, se llamaban Pelusín y Pelusita. Este es Pelusín. Ay, que no llego, que no llego, tengo un truco en mi caña de pescar. Cuando por fin lo coge, llega Pelusita. Qué buena pinta, me lo como. No, es mío. Mmm, qué bueno. Mira a nuestros amiguitos. Voy con ellos, que si no, se lo van a comer todo. Jo, me da miedo. Oh, hey, no ríais de él. Oh, viene alguien. En ese momento entró la señora de la limpieza. Corred, venid, rápido. Os he pillado con las manos en la masa, ladronzuelos. Oh, no. Corred, corred. Ay, nos va a pillar. Voy a por vosotros. Hermano, hermano, ayúdame. Tengo una idea, Pelusita. Pelusín. Oh, no, me he quedado solo, hermanita. Tengo una idea. Me va a ayudar mi truco. Ay, ay. Ya. Ya. Venga, me escondo, que si no, me pilla. Mmm, ¿quién has ido? Aproveche ahora, amiguitos. ¿Dónde estáis? Ey, estamos aquí. Ya voy. Y en ese instante, la señora de la limpieza fue a enchufar la aspiradora. Ya te tengo, hermana. Gracias, Pelusín. ¿Cómo es posible? Aún hay más. Ya no hay más. Perfecto. ¿Dónde está el enchufe? Ahí está. Rápido. Que me aspiran. Ayúdame. Ya te tengo. Uf, por los pelos. Vamos. ¿Y la mujer? Venga, vámonos. Oh, oh. Yo también tengo un arma. A por ella. Ay, que me caigo. Ay, socorro, socorro. Y por lo que pasó en esa casa, ya no hubo más limpieza. Y nacieron más pelusitas. Adiós. Adiós. Porque yo también tengo un arcof Fifth del mundo. Espíritu de creer. Espíritu de creer. Am MAN.